Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte, mi nombre es Roberta Villarreal, es Roberta Villarreal y el día de hoy vamos a analizar una de las obras más famosas de un artista que yo amo con todo mi corazón y que estoy segura que tú también porque yo sé que tengo mucha gente que la adora, que le encanta todo su trabajo y tiene que ser por supuesto Remedios Varos, señoras y señores. Estoy bien emocionada porque aunque ya nadie me crea y yo ya perdí toda la credibilidad en cuanto a cuál es mi obra favorita es de mis obras favoritas, les tengo, o sea, es que lo tengo que decir, hay tanto, oigan, de tantas obras que me gustan entonces es que creo que yo tengo una definición bien extraña de lo que significa ser mi favorita. En fin, la creación de las aves es una pintura, oigan, llena de simbolismos que ya sé que les encanta llena de mensajes ocultos y hay mil y un maneras de interpretarse pero antes te quiero recordar, oigan, mucha gente dice que grito y sí, pues sí, sí grito entonces si les molesta mi voz o mi volumen de voz, pues bájenle tantito al volumen, ¿no? Ok, bueno, antes de empezar te quiero recordar que si a ti te gusta ver este tipo de videos cortos, concisos y súper interesantes dale suscribir al botón de suscribir aquí abajito, pícale, dale like, coméntame, oigan, me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo entonces, bueno, si te gusta aprender de la historia del arte fácil, entretenido, digerible ve a seguirme a todas mis redes, en Instagram y en todos lados me encuentras como arroba hablemosarte por ahí siempre les platico sobre artistas, chismes, qué está pasando, noticias del mundo del arte de todo un poco, así que bueno una vez dicho esto, una vez de esta pausa publicitaria, ahora sí, vamos a empezar Ok, Remedios Varo, una mujer española que por el lado de su madre era súper conservadora pero por el lado de su padre era súper liberal era una artista con pensamientos laterales, disruptivos, era muy soñadora y muy perseverante en el podcast de esta semana hablé a profundidad sobre ella, su vida, su historia, su relación con su papá un mundo de cosas, entonces si te interesa más íntimas por ese tema, ve a escucharlo, no te lo pierdas yo creo que, otra vez, este es mi favorito, Simón Algo que dije en el podcast, que creo que es muy importante mencionar aquí para los que no lo escucharon váyanla a escuchar, por favor bueno, es que ella vivió, Remedios vivió una vida huyendo de la guerra la alcanzó toda su vida vive de muy chica la primera guerra mundial después la alcanza la guerra civil española huye de su lugar de origen para irse a vivir a París en París la agarra la segunda guerra mundial la encarcelan, la liberan vuelve a migrar, reconecta con su familia nuevamente vuelve a viajar total, fue una movedera impresionante tan solo nos podemos imaginar la inestabilidad emocional que vivió esta artista durante toda su vida su historia nos habla de cómo siempre ella buscó un lugar al que le pudiera llamar hogar porque gracias a que siempre estaba moviéndose de lugar a lugar, pues nunca se sintió en casa un lugar donde ella realmente perteneciera y finalmente lo encontró en México después de que viajó por tantos países, de que conoció a tantos artistas oigan conoció a Picasso, Dalí, Dora Mar, Leonora Carrington, Octavio Paz un mundo de gente, de nombres importantísimos de haber estado en tantos lados sus obras son un reflejo de toda esta historia son un reflejo de todos estos cambios en ellas vamos a ver mundos alternativos, mundos fantásticos reflejos de sus sueños, de su realidad mujeres alquimistas, mujeres científicas mujeres brujas, figuras estilizadas y que siempre aparecen como el centro de todo mujeres, mujeres, mujeres lo que nos lleva finalmente a nuestra obra principal la creación de las aves que Remedios pinta justo unos años antes de morir en 1957 así que agárrate, ponte a gusto ponte cómodo ve por algo de tomar, cafecillo, cervecilla depende de la hora que sea y se va a poner bueno vamos a empezar a analizarla a sacarle todo su juguito porque ya sé que les encanta el chisme y descubrir que qué es lo que quiso decir el artista y que qué significa pues bueno, aquí vas a tener todo el chismerio primero tenemos a nuestro personaje principal esta mujer ave alargada justo como lo acabamos de ver en las demás de sus obras con un collar que cuelga un violín el violín trae un hilo que crea esta conexión entre el instrumento y el pincel que pinta las aves las aves cobran vida una vez que esta mujer les apunta con el triángulo en la lupa en forma de triángulo activada por la luz exterior que les permite volar ahora, si volteamos a ver al lado izquierdo vamos a ver la paleta de colores y hay tres colores básicos rojo, amarillo y azul que salen de este artefacto de esta herramienta extraña que también está conectada al exterior los colores y las tonalidades de la composición son cálidos son colores amarillosos, terrosos, cafés, ocres, verdes hay una armonía de colores que crean este ambiente cálido pero con una contradicción importante a pesar de eso nos hace sentir que la mujer está completamente sola en esa habitación Remedios logra dirigir nuestra atención al centro de la obra porque nos pone muy pocos elementos en la obra para que podamos enfocar nuestra visión a lo que realmente importa ahora, ya que tenemos claro qué es lo que tenemos en la pintura en el recuadro ahora sí, vámonos elemento por elemento así que vayámonos por paso primero, la mujer aquí arrancamos con nuestra primera pregunta ¿es una mujer lechuza? ¿o es una mujer que trae un traje de plumas de lechuza? ¿qué opinamos? yo personalmente, opinión personal creo que es un traje y aquí te va por qué porque si vemos la parte inferior en donde tiene sus pies vamos a ver esta separación entre el pie humano y el traje de plumas de un ave parece que es un traje que ella misma se puso pero, open for debate pónganmelo en los comentarios ustedes qué piensan ahora, esta es una de mis partes favoritas otra vez, otra vez sí, es mis partes favoritas ¿por qué eligió una lechuza? y hay muchas razones este ave tiene mucho significado si nos vamos hasta Antiguo Egipto la lechuza representaba muerte, frialdad y oscuridad pero, por el otro lado, si vemos la mitología griega representa Atenea diosa de la guerra, de la ciencia, de la sabiduría y de la injusticia se creía antes que las lechuzas todas las plumas que tenían eran para prevenir espíritus malignos es un ave sabia, intuitiva y es una conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual ¿qué tal, oigan? por eso les digo que es mi parte fam quiero que hagamos una pausa porque ya nos está haciendo sentido al menos algo de por qué Remedios escoge este ave en específico oigan, esto es un autorretrato de Remedios Remedios siempre fue una mujer que estaba en este limpo entre lo terrenal y lo espiritual era una mujer viajera, se la vivió migrando de país a país una mujer con valentía viviendo en la oscuridad de la guerra ¿qué tal, oigan? les digo, aquí hay mucho hilo donde cortar algo súper importante de esta mujer es que está descalza ya hicimos close-up a los pies, pero nuevamente vamos a verlos la piel está tocando directamente el piso pies firmes sobre la tierra nos hablan de una mujer auténtica y real pasemos ahora al violín que trae colgado en su pecho si alguien me debate que no es un violín o algo bueno, déjenme en los comentarios dónde se llamarle violín pero después es un instrumento musical del violín hay este hilito que conecta directamente al pincel nos habla que de ahí está saliendo la inspiración la inspiración, el impulso de crear una obra nos habla de este artista de querer pintar con el corazón estar atenta a lo que pasa en tu interior para poder pintar en el exterior las aves que salen del papel emprenden esta huida por la ventana pero sólo al ser sometidas por este prisma que agarra una luz exterior para que cobren vida unas migrando hacia su origen, otras deciden quedarse junto a su autora y otras esperando el retoque final para irse volando nos habla de cómo el autor debe de tener esta parte ave que sueñe con volar pero una lechuza para siempre estar vigilante a lo que está sucediendo a su alrededor si escuchaste el podcast de esta semana si no lo has escuchado, velo a escuchar hablamos de la relación que Remedios tuvo con su padre su papá era una persona sumamente interesada por la ciencia y por la ingeniería y la artista siempre llevó esa parte consigo misma y la vemos reflejada en todo su trabajo pero especialmente en esta obra que tenemos frente a nosotros y a lo que me refiero con esto es que si vemos el cuarto en donde todo está sucediendo no nos queda muy claro si es un taller un taller de un artista de una pintora o si es un laboratorio tenemos elementos alusivos a ambos entonces la verdad es que nos toca a nosotros decidir en dónde se encuentran Remedios es un taller en donde crea todas sus obras o puede ser un laboratorio en donde pasan todos estos procesos para tener herramientas y ella crear lo que trae en la cabeza al final de cuentas, oigan, yo creo que el arte existe para que nosotros hagamos este tipo de preguntas y encontremos las respuestas creo que esta obra hace precisamente eso es un reflejo de la creación del arte nos habla de artistas, de escritores, de poetas de lo que quieras pero nos habla de su proceso de creación yo lo llamaría hasta un manifiesto de la creación artística es Remedios diciéndonos que está en nosotros hacer lo que queremos con lo que tenemos y dejar nuestro trabajo que cobre vida mediante una combinación entre el exterior y lo interior quiero que ahora en los comentarios tú me digas tu opinión qué representa para ti qué te hizo sentir qué piensas que significa tú ves algo diferente a todo lo que hablamos o algo con lo que no estuviste de acuerdo déjamelo saber sabes que el lugarcito este reservado para los comentarios lo usamos como foro de discusión para debatir y escuchar ideas y opiniones de otras personas así que pues yo también siempre estoy abierto a un diálogo respetuoso interactivo interesante y con muchas preguntas Remedios Varo fue una artista única creo que su trabajo es un autorretrato o sea todo su trabajo es un autorretrato de lo que ella vivió es un espejo de ella misma si quieres conocer más de ella te recomiendo ampliamente que investigues que leas y que analices más de sus obras como lo hicimos ahorita acuérdate que yo solamente te doy un mini vistazo a lo que es una artista completa trato de sembrar una semillita pero depende de ti qué tanto quieras profundizar y qué tanto quieras meterte en ella y su historia, su vida, su obra, su trabajo, todo así que mi team secreto que tanto quiero y adoro muchísimas gracias a todos los que llegan hasta esta parte del video que se sientan a escuchar todo el choro que les aviento espero que les haya gustado yo me la pasé muy muy bien escribiéndolo investigando sobre Remedios leyendo de ella en fin ya ya terminé oigan si quieres seguir aprendiendo de la historia del arte vayan a seguirme a todas mis redes y ya no tengo nada más que decir así que gracias, gracias, gracias por escucharme, leerme, escribirme, likear todo los quiero les mando un abrazo muy muy fuerte donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!